A ver aquí La mujer parece que ya está tranquila Y vamos a hablar con Bill Florence ha conseguido calmarse Así que ya puedo atenderle ¿En qué puedo ayudarte, Goldberg? Iré directo al grano Estoy buscando la película perdida de Edward Keller Y al parecer fuiste la persona que la dio a conocer Keller, sí, hace mucho tiempo de eso De aquella época se le considera un icono de la contracultura Gracias a su película Bloody Mind Games Era un personaje interesante y con un halo enigmático Toda la prensa quería entrevistarlo Pero nadie daba con él Tiré de unos cuantos hilos Hasta que descubrí dónde se encontraba Charle con él Pero nunca transcribí la entrevista ¿Por qué no se llegó a publicarle esa entrevista? Cuando vine a Serena ya hacía tiempo que estaba quemado de Los Ángeles De su ritmo de vida y del trabajo de la revista Conocí a Florence mi primer día en Serena Nos enamoramos y rápidamente comenzamos a hacer planes Mientras perseguí a Keller para poder entrevistarle Hasta que lo conseguí Llamé a la redacción Le resumí vagamente las palabras de Keller y dimití de mi puesto en la Variety En el Variety, para poder comenzar una nueva vida Me sorprende que se sepa de esa película Hasta donde yo sé, la revista no llegó a publicar nada sobre ella Pero se conoce la llamada que hiciste Se ha creado una leyenda sobre esa película gracias a ella Seguramente los coleccionistas andan tras ella, ¿cierto? Exacto ¿Eres uno de ellos, Goldberg? No, pero hay una millonaria que hará que cambie mi vida si consigo esa película Déjame olvidar ¿El Hada Madrina? Eso es Quise escribir un artículo sobre ella Pero no reuní las pruebas suficientes para corroborar de quién se trataba Es Helen Westmore, ¿verdad? Sí, es ella Lo sabía Le ha llamado a la banderita Cuando antes lo llamaron, la llamaban como era Eh... Hermana de la caridad No sé si es un error del juego o yo estoy... No sé O me estoy... No estoy cogiendo el truco de esto Pero la están llamando de dos maneras diferentes A Helen Vale, ¿llegaste a ver la película? No Keller dijo que solo le faltaba una escena para poder acabarla Corre el rumor de que se trataba de la película más aterradora de la historia Bueno, tal vez yo tenga un poco de culpa en eso Exageré mis palabras cuando llamé a la redacción Pero probablemente no andaba muy desencaminado Keller tenía un talento inmenso No hay ninguna película de terror que se pueda comparar a su ópera prima Pero esa película perdida no creo que fuera muy convencional La rodó en serena con una pequeña cámara de 16mm sin sonido directo Tampoco contaba con actores Supongo que sería algo de corte experimental Pero no dudo ni por un momento que seguramente el público temblaría de miedo Ese hombre era un genio ¿Quién puede tener la película? Leí sobre su muerte en la Gaceta de Serena Pero no se mencionaba nada sobre la película Probablemente la guardé en algún lugar y se llevó el secreto a la tumba Me hubiera gustado leer esa entrevista Tal vez ampliaría el margen de mi búsqueda en la película Grabé la entrevista, Goldberg Aún la tengo en la grabadora Fue la última vez que la usé ¿Quieres escucharla? Por supuesto Dame un minuto, creo que sé dónde la tengo guardada Mmm, vale ¿Observas a Florence delitarse con la música de los videos por acá? 107 De vez en cuando esbozas una sonrisa complaciente Un día lo vi sentado en el bar No sé cuánto había bebido Pero apenas se mantenía en pie Lúcido, sí Pero completamente borracho Ya me había negado la entrevista varias veces Pero aproveché su estado para intentarlo por última vez Y dio resultado Esto fue lo que dijo En primer lugar, déjeme agradecerle que me haya concedido esta entrevista Es bien sabido que no le gusta hacerlas Mi obra habla por mí Dejaré la grabadora aquí en medio si le parece bien ¿Qué me ha dicho que quiere tomar? Whisky ¿Seguro? ¿No lleva ya unos cuantos? Que mata, ya estoy muerto ¿Cómo dice? Tengo cáncer No voy a durar mucho Lo siento ¿Está haciendo algún tipo de terapia? Oh sí Y tanto que la estoy haciendo Bien, eh ¿Y el niño que bebe? ¿Qué niño? ¿A quién llamas niño, payaso? Tengo edad para beber Está bien, discúlpame Una cerveza Whisky y cerveza, ok Camarero, un whisky y dos cervezas, por favor ¿Comenzamos? Se le ha visto por Serena rodando una pequeña ca... Con una pequeña cámara de 16 mil libros sin equipo Y... ¿Sin equipo? ¿Y yo qué soy? Ruego que disculpe a mi ayudante de dirección Es joven e impulsivo Sí ¿Qué está rodando exactamente? Mi nueva película Será diferente a Bloody Mind Games Más pequeña, menos convencional, pero realmente aterradora ¿Qué siente cuando ve una película de terror reportero? Miedo, angustia Pero una vez que acaba la proyección Todo eso se diluye Es una sensación falsa Y eso se puede considerar como un fracaso para cualquier director Usted quiere ir más allá Estoy yendo más allá Aquí tienen, caballero Un whisky y dos... ¿Qué mierda estás haciendo, Patrick? Liándome un porro ¿Algún problema? No voy a permitir que fumes esa mierda hippie aquí ¿De qué coño vas, tío? Todo el mundo está fumando No a esa basura Espera afuera, Patrick Me llevo la cerveza Esto no acaba aquí, ¿eh? Vigila tus espaldas Maldito crío Siempre dando problemas Cuando dice que está yendo más allá ¿A qué se refiere? ¿Más sangre? ¿Más asesinato? Eso se lo dijo a los principiantes He encontrado la manera de rodar una película Y que el público sienta la verdadera esencia del miedo No estarán a salvo durante la proyección Y si logran salir con vida de ella Arrastrarán ese miedo durante el resto de su vida Yo es que exagerado Y yo me alimentaré de sus temores Ese terror hará que yo, Edward Keller, trascienda Seré inmortal Vaya, como frase de promoción No estará nada malo ¿Cree que estoy de broma? ¿Tengo cara de no tomar mi trabajo en serio? ¿Entiende por qué no concedo entrevistas? No estáis preparados para escuchar la verdad Lo siento, no quería ofenderle Ruego que acepte mi disculpa ¿Cuándo podemos ver esa película? Está casi lista Solo falta rodar la gran escena final La que hará que... Creo que estoy perdiendo el tiempo con usted Me marcho No quería ofenderle, por favor, quédese Y se acabó la entrevista Menudo imbécil Sí, no despertaba muchas simpanías en el pueblo ¿Quién era ese crío que aparecía en la grabación? Patrick Robinson Me había olvidado completamente de él Era un huérfano problemático que corría por Serena A Keller le cayó en gracia y lo tomó como ayudante Se ayudó a hacer la película y Keller está muerto Puede que sea la única persona que sepa el paradero de esta Probablemente ¿Qué fue de él? ¿Sigue por Serena? No estaba muy bien de la cabeza Se prendió fuego así mismo Hola ¿Murió? No, consiguió sobrevivir Se dice que vive en una caravana en medio del bosque Y la gente del pueblo Si lo sabe, no te lo dirá Viven mejor sabiendo que Patrick Ya no puede hacer de las suyas en el pueblo Tommy ¿Qué quieres, cariño? Tommy, el tonto del pueblo Le hace la compra cada semana y se la lleva Ajá, bueno Mira, la mujer ha servido de algo Sus ojos Los ojos de Bill Eastman comienzan a humedecerse Hacía tiempo que no escuchaba la cálida Templada voz de su mujer Busca a Tommy Es un tipo alto y bastante peculiar Sabrás quién es si te lo encuentra Me alegro de que hayas venido Pero si me disculpas Hacía mucho tiempo que Florence no Lo entiendo Ve con tu mujer Te agradezco la información Espero que tengas suerte en tu búsqueda Gracias Vale ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Te gusta esa música, Bill? Oh, sí, me encanta Bien, bien Tenemos que Encontrar Al que le lleva la La comida, la compra Al bosque Y La única Mira, va a ser este Yo iba a ir aquí dentro Que a lo mejor estaba aquí Que es la única tienda abierta Pero Está fuera Hola ¿Eres Tommy? Sí, soy Tommy Tommy Yo Ahí está fatal este Cuidado No te hagas daño Nunca me acuerdo de mi apellido Por cosas así me llaman tonto Me han dicho que sabe dónde puedo encontrar a Paul Ya no vende cebo ¿Cómo? ¿Puedes indicarme dónde puedo encontrar a Patrick Robinson? Patrick no puede venir conmigo a pescar Sé que le gustaría, pero no puede moverse Patrick Robinson, ¿dónde vive? La verdad es que prefiero ir solo a pescar Oh, qué pesado ¿Para qué quieres el cebo? Para pescar ¿Para qué va a ser si no? Es una pregunta bien sencilla la que le estoy haciendo ¿Dónde puedo encontrar a Patrick Robinson? Mi mente está ocupada ahora con el cebo No hay espacio para otra cosa más Por eso me llaman tonto Vale Vale, basta No quiero que te hagas daño Puedo conseguirte ese cebo si quieres ¿Lo harías? Claro Toma esto Que me da dinero Una lata Llénala hasta arriba de lombrices, ¿vale? ¿Dónde puedo encontrar a las lombrices? Paul vendría, pero ya no Qué pesado Si supiera dónde puedo encontrarlas Lo haría yo Eso puedo hacerlo Pues no sabe dónde Ahora tengo que encontrar un bote de lombrices Genial ¿Dónde? Este es el único que no me ha dicho nunca nada Que me haya ayudado A ver si ahora me dice algo No Tabaco, medicamentos, tabaco, mostrador No, aquí no habrá Lombrices, ¿no? Que este tío no venda lombrices para pescar ¿Qué tal si no venda lombrices? El perro hecho polvo No tenía lombrices No estaba lleno Voy hasta aquí Ah, pues no A ver No necesitas profanar el caballero de Milo, ¿vale? Pues nada Me he equivocado Yo creía que las lombrices las sacaría de aquí Y del río He acabado de examinar a Milo Gracias Prepararé las cosas para enterrarlo Y ya está, ¿no? Ahí se acaba todo Ahí no hay lombrices La lluvia apenas ha podido ablandar este trozo de pan duro ¿Dónde podrán estar los gusanos? Ya hemos visto que en el perro no está, en el puente no está En el cementerio ¿Dónde puede haber gusanos si no es en el cementerio? Mira, parterre y parterre, vale Las malas hierbas agradecen las grandes cantidades de agua que están recibiendo para poder crecer aún más a sus anchas Vamos a ver si aquí No hay lombrices en esta zona Vale, ¿y en esta? Lata llena de lombrices Espero que sean suficientes Vale, vale Perfecto Pues ahora tendríamos que ir a la calle principal Entregarle las lombrices a Tommy Toma, aquí tienes tu cebo Oh, gracias Ahora puedo ir a pescar Conozco un sitio donde estoy solo Nadie me insulta allí Ni me llaman retrasado Parece buena persona Como Patrick ¿Quieres venir conmigo a pescar? Te lo agradezco Pero tengo cosas que hacer Patrick antes era malo, ¿sabes? Me pegaba y me llamaba subnormal Nos pegaba a todos Pero después del incendio del instituto se volvió bueno Tal vez porque ya no tenía nadie a quien pegar Ahora se porta bien conmigo Le leo la Biblia a veces Patrick se volvió re... re... Reli... Religioso Sí, eso La gente que cree en Dios no se burla de mí Esa es gente buena Como Patrick o el padre Adamson Quiero hablar con Patrick ¿Me puedes decir dónde puedo encontrarlo? Sí, claro Vive cerca de la orilla del lago Si tomas un pequeño camino que está saliendo del pueblo Acabarás viendo su caravana Nadie va por allí Solo yo a darle la compra Y a estar un rato con él Bien, tenemos una nueva localización Bueno amigo, me voy a pescar ¿De verdad que no quieres venir conmigo? No Tommy Pásatelo bien Lo haré Ay no Yo quería salir pero me he ido por el lado más largo Patrick Robinson ¿Y por qué parece un fantasma? Lo que hemos visto era la virgen esta El dibujo Pues parece un fantasma Una virgen de fibra de vidrio Reza apoyada en la caravana ¿Altar? Ante la imposibilidad de que Patrick Robinson pueda hacerlo Tommy se encarga de renovar las flores de los jarrones semanalmente Tommy disfruta de ello ¿Cómo sabe esas cosas? Acaba de conocer a Tommy y sabe Cosas que no debería Vale, tenemos un crucifijo Sagrado corazón La imagen de un sangrante corazón Rodeado de punzantes espinas Haría la delicia de los chicos de Outstanding Effects Pues sí Y un crucifijo Siempre te ha llamado la atención la inclinación del catolicismo Por imágenes tan crueles y sangrientas Me lo puedo llevar No sabes Que has visto en la antigua redacción de la Gaceta de Serena Pero no era un vampiro Así que quítale de la cabeza Y lo armado con este crucifijo Vale, lo tenemos Vamos a ver con A ver Con Patrick eso Patrick Patrick Robinson No hay respuesta Pero a través de la puerta puede ver unos lamentos La llave No, esta llave era del mausoleo La expresión agónica y realista del busto de Cristo Te hace sentir incómodo al mirarlo No hay nada más Nada que pueda hacer Usar las tenazas con la puerta La puerta de la caravana no está cerrada por dentro Me llamo Alan Gorber Soy ayudante del jefe de policía Bozman Voy a entrar, ¿vale? Ah, es que no estaba cerrada A ver Aparte de Patrick Que tiene una mala pinta Que no vea Tenemos una cocina Mueble La mesa Y poco más Tommy prometió lavar los platos sucios que se acumulan en la cocina Pero siempre se le olvida ¿Ves? Patrick tampoco se lo recuerda El pobre chico ya hace bastante por él Son cosas que en teoría no debería saber Sería un bonito gesto lavarle los platos a Patrick Pero el depósito de agua está vacío ¿No te parece de buen gusto registrar los cajones estando el dueño delante? Aunque éste apenas sea consciente de lo que está pasando alrededor Ah, el botiquín me faltó por mirarlo Dentro solo hay un esparadrapo a punto de acabarse y ventajes Un bote de píldoras vacío te llama la atención Oh, llevar el bote Bote de pastilla vacío A saber para qué es esto Oximefrazol La lista de efectos secundarios apenas cabe en la etiqueta del bote Pero promete un alivio de manera casi instantánea en cualquier tipo de dolor Desgraciadamente el bote está vacío Vale, algo me dice que voy a tener que ir ahora sí Ahora sí Voy a tener que ir a la farmacia Que hasta ahora no nos había servido de ayuda para nada Para comprar estas píldoras Pero bueno, primero vamos a hablar, a intentar hablar con Patrick Que algo me dice que no vamos a poder Patrick, ¿te encuentras bien? Patrick Robinson intenta decirte algo Pero el dolor que está sufriendo es tan intenso Que hace que le sea imposible comunicarse contigo Está claro Vale Volver al pueblo Bueno, por este lado que hay La salida Y aquí sabemos que había medicamentos No ves ningún medicamento que quieras comprar Sí Vamos a ver si le damos el bote A Paul ¿Puedo hacer una pregunta? Usted dirá Tengo aquí un medicamento Oximeprazol Sí Quiero un bote ¿Necesita receta? No, no hace falta receta Aunque no me queda en existencia Vaya, hombre Hoy no es mi día de suerte Poca gente usa ese medicamento Es demasiado fuerte Y sin receta Lo encargaba solo para dos personas Una de ellas era Tommy ¿Lo conoce? Sí, he estado hablando con él Bueno, hablando, entre comillas Decía que lo necesitaba Para sus dolores de espalda Y en realidad se lo llevaba A ese odioso delincuente Ah, vale Sí, es verdad Vale Patrick Robinson Maldita sea Se supone que el tonto es él Y no yo Me estuvo engañando Durante demasiado tiempo Pero eso se acabó hace mucho ¿Me está diciendo que se niega a vender Un medicamento a una persona Que lo necesita? ¿Eso es legal? Me trae sin cuidado Que si es legal o no Este es mi negocio Y yo decido a quien quiero vender Veo que no es de aquí No conoce a Patrick Robinson He podido verlo Y créame Si alguien necesita De ese medicamento Es él ¿Le ha dado pena A ese pobre desgraciado? No crean las apariencias Merece padecer Todo el sufrimiento del mundo Cree en el karma Porque yo sí Deje lo que sufra Hizo mucho daño Aquí en Serena Estaremos mejor sin él Una vez muera Retorciéndose del dolor Que él mismo se provocó Vale Confundido a Tommy Y a Patrick antes Si he hablado con Tommy Pero no he podido hablar Con Patrick Vale Tengo que hacer algo Para que me venda Las píldoras O alguien Que pueda A ver Si uso El bote con Peina las estanterías Con la mirada Buscando oxymeprazol No lo encuentras No hay Voy a hablar otra vez Con Él A ver si Y esa Animal versión Hacia Patrick Robinson Se nota que no llegó A conocerlo Su madre lo abandonó Cuando tenía 10 años Y desde entonces Se dedicó a hacer Todo el mal posible Comenzó a robar En lo poco que le quedaba Abierto en Serena Mientras se dedicaba A maltratar animales Quemó vivo Al perro de Walker Jenkins Solo por el placer De hacerlo Le daba palizas A todos los chicos De pueblo Ninguno se salvaba Y su furia Todo eso antes De descubrir alcohol Luego fue a peor Creo que ya le he dicho Lo suficiente Para que comprenda Cuando digo Que lo mejor Es que esté muerto ¿Le ha quedado claro Ayudante? Ajá Mira ¿Quién es Esa otra persona Que usa Omexiprazol? Patricia Hellman Hellman ¿Familiar De la chica desaparecida Hace años? Su madre Vive aquí cerca En el número 75 Junto a la vieja Ferretería de Ocon Si no ha venido Por otro bote Es que aún Le deben quedar Algunas píldoras Vale Vale Vamos a ver Si encontramos Aparecerá aquí No veo nada nuevo Pues estará Lo mejor En esta calle 75 Ha dicho Es aquí Señora Hellman Pase Está abierto Uf Parece la niña De La La niña De De ring Siempre dejo La puerta Sin cerrar Por Rusty Sabe Como abrirla Lamento molestarla Mi nombre es Alan Goldberg El dueño de la tienda Me ha dicho que Paul Si Creo que se llama así Me ha informado De que usted tiene Un bote de oximeperzol Sería tan amable De ofrecerme Aunque sea Un par de píldoras Eso no es un turgente Estaría encantada De dárselas ¿Verdad chicos? Uf Esta está Está como una cabra Es la loca De los gatos Pero solo me queda un par Y las suelo tomar De dos en dos Una para el dolor De ojos Y otra para el dolor Del alma Si hay que hacer algo Para Ah mira Las tengo aquí Están aquí Llevar ese uniforme No te da derecho A requisar El bote de oximeperzol Convence a Patricia De que necesitas Este medicamento Vamos a hablar con ella Otra vez A ver ¿Le duelen los ojos? Mucho El oximeperzol Me ayuda A sobrellevarlo Necesito estar en condiciones Para dar de comer A estos pillines ¿No es así niños? Dolor del alma Mi hija Mary Elizabeth Se la llevaron A ella Y a su amigo Desde entonces Tengo un vacío En el alma Que no puede llenarse Con nada Salvo que vuelva A aparecer mi hija Por esa puerta Esa medicina Hace que el dolor Desaparezca Durante unos instantes Pero no suele durar mucho Es una medicina Únicamente para Dolores físicos Señora Creo que lo más indicado Para ello Son los antidepresivos ¿Es usted médico? No, no lo soy Entonces hable De lo que sepa ¿Raptaron a su hija? No tengo la menor duda Mary Elizabeth No pudo irse de serena Como dijeron algunos Era una chica Muy hogareña Muy especial Aquí dentro Estaba a salvo Y ella lo sabía Jamás me habría abandonado Se la llevaron Como también Se ha llevado Esa pobre chica Y se llevaron También a su amigo ¿Quién es su amigo? Teddy Su osito No se separaba Nunca de él La gente Se reía de ella Por ese motivo Ese pequeño peluche Le daba más amor Que toda la gente De este maldito pueblo No puedo tener A mi pequeña Ni siquiera puedo Abrazar a su amigo Como suelo Yo sé dónde está Bueno, sabemos Dónde está el peluche Está en el puente ¿Puedo hacer algo por usted? No quiero vivir Con este dolor en el alma ¿Quiere ayudarme? ¿Sabe cómo hacerlo? Pues sí Sí Si encontramos Si podemos sacar El peluche del río Bueno, aquí está el peluche Smokey A Smokey no le gusta Que le calicen A ti tampoco te gusta Que es caliciar gato Vale Smokey espera Pacientemente A que Patricia Rellene su plato de comida Bolsa de basura A ver si hay algo Interesante dentro Rebuscas entre la basura Por si hubiese algo de utilidad Entre los restos de comida Y periódicos Hay un bote de detergente Un bote de detergente Está prácticamente vacío Aunque hay La cantidad suficiente Para poder lavar Una prenda de ropa El único sitio Donde hay La lavadora Es en la comisaría Vamos a ver Vale, a ver Comisaría ¿Dónde está la comisaría? Aquí Aquí tenemos ropa Y lavadora La ropa dice Que docenas de prendas De ropa Están acumuladas Desde el cesto Absorbiendo humedad Y mo Pero la lavadora Me dijo que no funcionaba ¿No? A ver La lavadora La lavadora No funciona La puerta De la lavadora No se abre Tampoco importa mucho Ya que la lavadora Dejó de funcionar En el 79 Las tenazas Para abrir esto Algo me dice Que esa lavadora No va a volver a funcionar No va a volver a funcionar Si le doy el pan a los gatos, tampoco. Solo quiere una cosa. Carne enlatada. Coliquiti. Y Molly solo quiere descansar. A ver, ¿podré comprar comida de gatos en algún sitio? No, aquí no. Tabaco, mostrador, no hay nada que ponga comida. Vale, vamos a ir al puente. A ver si ha cambiado algo. Ahí está el peluche. No puedes alcanzar el peluche desde el puente, lógico. Tampoco tengo nada como... Nada, no hay nada nuevo. ¿Qué se me escapa? ¿Qué se me escapa? ¿Qué se me escapa? Cuando saw el oído, rubez cayendo. können, gracias. Ini 1 clip. ¿Qué se me escapa? La ropa y complementos del interior acumulan el polvo de 15 años Nadie ha entrado en Jenny's Fashion desde su cierre Vale, no puedo entrar, ¿no? Me deja Al principio Patricia se preocupaba al escuchar las largas conversaciones que su hija mantenía con Teddy Aún así prefería que su hija pasara más tiempo con su amigo imaginario de peluche Que con esos niños que la humillaban y despreciaban por su condición especial Al no haber cristal, el polvo ha ido adhiriéndose al tejido durante años Patricia enseñó a su hija a tejer ganchillo Taz reprodujeron la última cena de Leonardo da Vinci Patricia se sintió orgullosa de Mary Elizabeth No se puede hacer nada con el cuadro, ¿verdad? ¿Y este otro cuadro? Es un recuerdo familiar, ¿qué harías con él? Pues no sé Vale, si uso el bote de píldoras con la mesita El acto de cambiar este objeto por el bote de Oxi me parece que sería algo ruin y mezquino También tiene a Patricia justo al lado, no habría funcionado Patricia no quiere nada de este mundo salvo volver a ver a su hija Va a ser difícil, ¿eh? A ver A ver Vale, esa Elizabeth no será la misma Creo que pueda llamar, ¿no? No será la misma Elizabeth que hemos conocido, ¿no? La que nos dio la torta Es que no se me ocurre nada Tengo objetos Excepto la llave Todo lo demás no tengo ni idea De dónde podría usarse Pensar el pan Habrá que ir uno por uno Ah, y esto es nuevo Oca El pan Cuidado Alan Estos animales suelen tener mucha fuerza en el pico El pan El pan va aquí Buena idea Pero aparte de no querer llevarte un picotazo dándole de comer a la oca Pretende dejarla... Alejarla de aquí, ¿cierto? Sí Pero, ¿qué hago? Tirarla al río ¿Tienes hambre? Sírvete tú misma Eso es, venga La caja La caja Caja metálica El óxido que recubrió el metal te deja leer con dificultad que se trata de algún instrumento de pesca Ajá, por desgracia la corrupción ha hecho que la tapa quede sellada Y por mucho que la intentes no podrás abrirla con las manos Pero tengo una tenaza, ¿no? Intentas usar la tenaza para abrir la caja Pero lo único que consigues es arañarla También deberías usar algo más contundente para poder abrirla ¿Recuerdas haber visto algo en la celda de la comisaría que podía ayudarte? A ver, la prensa de la comisaría Coloca la cajita en la prensa y comienza a girar la palanca Abierta Dentro solo hay un carrete de hilo de pesca Junto a un anzuelo de unos 6 centímetros Vale Carrete y anzuelo ¿Están por separado? No, están juntos Vamos a intentar pescar el osito Maldita sea, el hilo es muy ligero Por lo que el viento que pasa por debajo del puente Hace que sea imposible controlar el anzuelo Bien, hay que ponerle algo que pese Mira, todavía tengo la tenaza No sé si servirá El bote No Vale, pues me falta algo Algo que pese El plato no queda nada No hay nada excepto los restos de pelo Y de algún otro hueso de pollo Bueno, ya me dijo que intentar abrir El leñero No me va a dejar, ¿no? Esto ya vimos que no Vale, aquí no habrá nada Qué pese que puede atar No hay nada más de utilidad En la mesa No hay nada En la cocina tampoco Voy a tener que mirar Todos los sitios que ya he pasado Por si me he dejado algo atrás No hay nada 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 Vale, y si arranco algo de la escalera Si la vida fuese uno de tus guiones Podría haber funcionado Pero no Una tapa de óxido recubre La estufa de metal Y probablemente una pequeña puerta De todas formas no hace falta abrirla Esto ya lo hemos visto Cuando cerraste la puerta Fue con la intención de no volver a pisar la celda Nunca más No hay nada Yo creo que aquí No hay nada Por muy bajos que sean Te resulta más fácil acceder a la casa Por la entrada que saltarlo Pues sí No quería eso Pero Por si había alguna piedra suelta O algo así Vale, aquí puede haber algo Vale, aquí puede haber algo A ver la ventana La tabla está bien sujeta Con cuatro clavos a la ventana Te sería imposible arrancarla con las manos Mejor que sea así El padre Adamson no soporta El continuo golpeteo de la ventana Tía es tan despetuoso como este Ah, va a estar ahí Va a estar ahí el truco Si arranco A ver Si arranco el tablón Y da golpe El padre saldrá afuera Y yo podré A ver Si hace ruido ¿Otra vez esa ventana? Vale Yo podré abrir la puerta Que está aquí a la derecha Cerrada Vale ¿O llevarme algo? Algo hay que hacer Ah, es para lavar el oso Seguro El detergente va ahí Es para lavar el oso Probablemente irás al infierno Por esto Bien Pues ya está Esto Buf Aquí es donde tenemos que venir A lavar el oso Pero necesito algo que pese En la caja de herramientas Solo hay serrín y tornillo No necesitas nada Pues mira Unos tornillos No vendría mal Y lo voy a tener que volver A hacer otra vez Olvídate del cuervo No pierdas el tiempo Con él Tiene que haber algo Que se me ha escapado No hay nada más Entre los escombros No sé qué hacer Ey, pone insecticida Oh, qué fallo Esto es un bug del juego El insecticida ya me lo lleve ¿Y qué pasa si lo pulso? Que se lo lleva Vale, un bug Un bug que pueden arreglar Vale, voy a hablar con Me doblar Y si vuelvo a poner otra vez El insecticida en la cabina ¿Qué pasa? No merece la pena Malgastar el tiempo en eso Al menos no sigue el juego Eso no sería un buen cebo Es que lo que busco No es un cebo Es algo que pese Los chicles Que son como una piedra Antes de decir Los chicles están tan duros Como una piedra Puede ser No puedo sacarlo No puedo llevar No podrás sacar un chicle Con eso Pues hay De alguna manera Hay que sacar el chicle ¿No? Vale, habrá Con la señora Hellman Voy a darle Voy a darle Ah, lo mismo de siempre Pesos, pesos Ah, no los había visto hasta ahora No hay ningún cartel que prohíbe el acceso a personas No, eso no es pesos Coge el más pequeño de los pesos sin que Paul Colley se entere Ajá No los había visto Alzas el peso de la balanza al hilo de pescar Atas el peso al hilo de pescar Ahora sí puedo pescar el oso Se me habían escapado los pesos No los había visto Ah, está asqueroso Oso de peluche Pero ahora lo examinamos y dice Está asqueroso Aparte de desprender un fuerte olor a productos químicos El peluche está recubierto de algas y lodo Eh, no, no Tenemos que ir antes a la iglesia Esto no es la iglesia Esto es la iglesia Bueno, si le echo el insecticida aquí Es que el insecticida no debería tenerlo Vale, voy a quitar las tablas de la ventana Y vamos a lavar el oso en la pila bautismal Ya verás Qué asco Y lo voy a dejar ahí, ¿no? El agua sucia Oso de peluche limpio Bien Y la pila se... Lo que era antes el agua más cristalina que pudieras encontrar en el pueblo Ahora es una masa de barro y algas Cruza los dedos para que el padre Adamson no repare en el agua de la pila bautismal Algún día se dará cuenta Aunque no la use nunca Algún día se va a enterar Ay, no puedo salir por aquí A ver, si vamos a la casa de la madre de Elizabeth A darle el oso A ver qué pasa He traído algo para usted Teddy ¿Dónde lo has encontrado? Bajo el puente, atrapado en unas rocas Qué alegría, Teddy ¿Sabes dónde está mi Mary Elizabeth? Tengo mucho de qué hablar con Teddy Puede llevarse una píldora de oxymeprazol Mete la píldora de oxymeprazol en el bote vacío que llevabas encima ¿El bote solo es para eso? Con una tendré suficiente El dolor del alma ha desaparecido Solo me queda el dolor de ojos, ¿sabes? Hostia, si no tiene ojos Tuve que arrancármelos porque no paraba de ver sus fantasmas Oh, qué fuerte Santo cielo Era una sombra con ojos brillantes No era ella Sé que sigue con vida Debo... debo irme Aquí todo el mundo está fatal Tenga cuidado ahí fuera Serena está maldita No me extraña que le dorían los ojos A ver, vamos a hablar ahora con Patrick He conseguido oxymeprazol Es lo que tomas para el nivel del dolor, ¿verdad? Mete la píldora en la boca de Patrick Robinson y la traga con gran dificultad No sabes cuándo tardará en hacer efecto el medicamento Lo que sí sabes es que estás demasiado cansado Para estar de pie esperando a que Patrick Robinson pueda comunicarse El cansancio acumulado de todo el día comienza a hacer efecto Apenas puede mantener los ojos abiertos Se va a quedar dormido ahí Decides tomar un merecido descanso Sí, se va a quedar dormido ahí el tío No tienes miedo de nada, ¿verdad Alan? ¿Crees que es así, pero te engañas a ti mismo? Encuentra esa película y me encontrarás a mí En ese momento ya veremos quién de los dos tiene razón Despierta y encuéntrame Despierta Despierta Eh amigo, despierta Lo siento, me he quedado tras puerto Me llamo Alan Goldberg No deberías haberlo hecho ¿Qué no debería haber hecho qué? Librarme de mi sufrimiento Yo me lo merezco Si te soy sincero, solo lo hice para poder hablar contigo sobre un asunto Aunque tampoco te hubiera podido dejar en el estado en el que te encontrabas Sé que Dios no te ha enviado aquí, ya que tu acto no forma parte del castigo Pero eres un buen hombre, Alan Goldberg No, no lo soy Intento serlo, pero no le pongo muchas ganas Bueno, llevo años intentándolo también ¿Qué te ha traído hasta aquí, aparte de ayudarlo de un pobre hombre, Alan Goldberg? Edward Keller Y puedes llamarme simplemente Alan Edward Keller, el diablo en persona No sé cuáles son tus intenciones, pero olvida ese nombre Aunque esté muerto, su influjo aún perdura Podrías acabar como yo O incluso peor ¿Llegó a acabar la película que estaba rodando? Desgraciadamente sí Incluso la llegó a sonorizar ¿Llegaste a verla? No, nadie pudo verla Yo me encargué de que así fuera ¿Cómo llegaste a ser ayudante de Keller? Su enfermedad estaba muy avanzada cuando llegó a Serena Necesitaba a alguien que le ayudara a hacer su película Alguien que pudiera manejar a su antojo Era una persona muy inteligente y manipuladora Sabía ver las debilidades de las personas Yo era su candidato idóneo Dios sabe que no quiero exculparme de nada Pero hizo lo que quiso conmigo ¿A qué castigo te refieres? He sido una mala persona, Alan Desde que nací me dediqué a hacer el mal Hice cosas terribles y Dios me está haciendo pagar Por todo aquello Pero acepto su castigo con humildad Él es sabio ¿Sabes dónde puedo encontrar esa película, Patrick? Sí, Keller la tiene Un momento, un momento ¿Keller está vivo? ¿Para qué quieres esa película? Una millonaria de Los Ángeles pagó un precio muy alto por ella No hay dinero en el mundo que arregle lo que esa película es capaz de destruir Podemos compartir la recompensa, Patrick ¿Podrías curarme? Mírame, Alan ¿Crees que esto tiene arreglo? No lo sé Podrías intentarlo Aparte de lo que ves Tengo una enfermedad que me está matando ¿Qué enfermedad? No lo sé Tampoco quiero saberlo Desde luego No es algo que se cure con oxymeprozol Solo sé que estoy condenado No me queda mucho tiempo en este mundo y me alegro por ello Eso querrá decir que mi castigo se habrá cumplido Y Dios al fin me concederá el perdón Lamento que tu viaje haya sido en vano Pero no puedo decirte dónde está esa maldita película Lo siento mucho Pero ¿No puede o no quiere? ¿Por qué no quieres que nadie vea esa película? Tan mala es Esbozas una leve sonrisa que rápidamente se te borra de la cara al ver el gesto de reprobación de Patrick Robinson ¿Existe otra copia de esa película? No, solo una Es así como debía funcionar ¿Funcionar qué? Patrick no está dispuesto a contar nada más Los admiradores de Keller tienen derecho a ver esa película ¿No crees? No, Alan No es una película normal Todo ese celuloide está tocado por la mano del diablo No hicimos una película, Alan Hicimos un conjuro ¿Perdón? Keller estaba obsesionado con el concepto del miedo Sabía provocarlo en su audiencia Pero era incapaz de experimentarlo por sí mismo Obtuvo un antiguo libro llamado Tratado sobre el miedo primordial Esta obra cumplía dos funciones Provocaba un miedo indescriptible a aquellas personas que lo leían Y al mismo tiempo era un manual de cómo anular Emular ese efecto Keller intentó reproducirlo en una película con la intención de alimentarse del miedo de las personas Para ello necesitaba una serie de invocaciones que debía realizarse en un lugar marcado por la tragedia Por eso vino aquí Ese lugar es Serena No hay un lugar más castigado en todos Estados Unidos que este pueblo Todas las generaciones han sufrido en su propia carne la violencia y el infortunio Hemos tenido múltiples desastres naturales que han diezmado a la población Asesinos en series, raptos Serena nunca ha tenido un periodo de tranquilidad Incluso las primeras familias que se instalaron aquí Hace dos siglos acabaron matándose entre ellas Como ves, Keller encontró en Serena el lugar perfecto para sus invocaciones Pero fue más allá de las enseñanzas del libro Creía que provocando una gran tragedia Fue él el que incendió el colegio El ritual sería más poderoso La mayoría de la población se reunía la noche de los viernes en los partidos de baloncesto Que se celebraban en el gimnasio del Instituto Morgan Ya te he dicho que Keller estaba muy enfermo Solo tenía fuerzas para aguantar la cámara Así que yo... Ah, fue él Fue él quien incendió el colegio Oh Dios Yo... Tranquilo Patrick Debo contarlo Cerré todas las salidas al exterior Y provoqué una explosión en las calderas siguiendo las instrucciones de Keller Nadie se salvó Adolescentes, niños, familias enteras con sus cuerpos en llama Buscando desesperadamente la salida Mientras Keller rodaba todo desde el exterior con una gran sonrisa El olor a carne quemada se extendió por todo el pueblo Los gritos eran ensordecedores Oh mi señor, aún puedo escucharlo Odiaba a este pueblo y a su gente Pero en ningún momento pensé que la explosión fuera tan grande Y que acabaría con la vida de gente inocente Keller dijo que solo los asustaría Yo, una vez acabo de rodar, me dijo Que ya no le hacían falta mis servicios Y me dejó allí frente al incendio Mientras la culpa me destrozaba por dentro Quería acabar con mi vida, Alan Pero no podía hacerlo con un monstruo como Keller Caminando sobre este mundo Al día siguiente fue a su casa Y ya había acabado de montar y sonorizar la película Me abalancé sobre él y le estrangulé No, no pareció importarle Estaba convencido de que su alma se transferiría a la película Que viviría eternamente en ella Una vez muerto, salí con la lata del celuloide Y sin saber qué hacer con ella Esa misma noche comenzaron las apariciones Se materializaban personas que habían muerto presas del pánico Los miedos de la gente cobraban vida Lo he visto Me cuesta admitirlo, pero lo he visto El libro que trajo Keller era inofensivo Si no se leía Pero lo que rodó Keller tenía vida propia Desde entonces, Serena está maldita Más de lo que estaba antes Y yo contribuí a ello Con Keller muerto y la película en buen recaudo Era mi turno Debía morir Para ello me rocié con una lata de gasolina Tratando de compartir el dolor de todas aquellas personas que maté Por eso tiene esa cara Encendí una cerilla y comencé a arder Pero unos tipos apagaron mi cuerpo No me dejaron morir en paz Le confesé todo al padre Adamson Lo de la película, lo del incendio, mesintento de suicidio Dijo que todavía no estaba preparado para rendir cuentas ante Dios Por esa razón no puedo morir No hasta que Dios me lo indique ¿Qué hiciste con la película, Patrick? ¿Dónde está? ¡Oh cielos! No me había dado cuenta de la señal ¿Qué señal? Tú Tú eres la señal ¿No te das cuenta? Has venido por la película Pero no por la razón que crees Dios te ha enviado aquí para hacer lo que no pude hacer con ella Destruirla Es así, ¿verdad? Después de todo lo que te ha contado Patrick Y sabiendo cuál va a ser tu respuesta No puedes evitar sentirte sucio Normalmente tu egoísmo no te supone ningún problema Pero mentirle a un pobre moribundo Que te ha abierto su corazón en busca de redención Es demasiado incluso para ti Sí, supongo que después de escuchar tu relato Esa debe ser mi misión Dime dónde puedo encontrarla Y quemaré esa maldita película Te dije que la tenía Keller Me colé en la morgue Antes de que trasladara su cuerpo Corté su vientre y le inserté la película Entre las entrañas Al salir de ahí Fue cuando decidí quitarme la vida Creyendo que todo había acabado Pero no fue así El influjo de la película se extendió Al tener contacto con Keller Vive eternamente en ella Soy un maldito desastre, Alan Serena me convirtió en un pueblo embrujado Se convirtió en un pueblo embrujado por mi culpa Así que la película la puedo encontrar en el cuerpo de Keller En el cementerio Es uno de los pasillos del mausoleo En uno de los pasillos del mausoleo hay una cripta donde descansa su cuerpo La entrada está custodiada por dos estatuas Supongo que es hora de acabar con esta maldición, ¿no crees? Sí, por supuesto ¿Me puedes hacer un favor antes de irte? Claro En la puerta izquierda de ese mueble hay un pequeño joyero ¿Me lo puedes traer? Sí ¿Aquí? Sí, esa puerta Aquí tienes Gracias, debo irme, Patrick Me pasaré por aquí cuando todo haya acabado, ¿de acuerdo? No hará falta Sé que destruirás esa película Dios ha depositado su confianza en ti Y yo confío en él De hecho, ya no estaré por aquí He guardado esto durante mucho tiempo esperando el momento apropiado Ha llegado la hora de que Dios me perdone ¿Qué vas a hacer? Poner fin a todo esto Acabar con la maldición, Alan ¡Hala! ¡Patrick! ¡Oh, mierda, no! Pues entonces parece que sí que la película está en el mausoleo Vale, maldita sea Alan Tommy me ha dicho donde podía encontrarte He escuchado un disparo ¿Lo has oído tú también? Sí, Patrick Robinson se ha pegado un tiro ¿Quién coño es Patrick Robinson? El tipo que vive, vivía en la caravana Así que se ha pegado un tiro, él solo ¿Qué mierda insinúa? Examina el cadáver, verás como ha sido un suicidio Tranquilo, Alan Te creo Pero no me ganarás que desde que has llegado no paran de ocurrir cosas extrañas No hace falta mi presencia aquí para que ocurran cosas extrañas Y tú lo sabes Está bien Vamos a calmarnos, ¿quieres? Es un marido de José Cuidado, Alan ¡Hala! ¿Pero qué coño? Ese cabrón hijo de puta de Gordon Dugget tenía razón Es la bruja que se comió a su perro Apártate, Alan Un momento ¿Pero qué estás haciendo? Sé quién es, Patrick Baja el arma ¿Qué? ¿Lo dices en serio? No será la niña desaparecida hace 10 años, ¿no? Es Mary Elizabeth Pues sí ¿Cómo? Mary Elizabeth Hellman Su fotografía sigue estando por todo el pueblo También había un retrato de ella en su casa Mira su cara, Rick Estoy convencido de que es ella Joder, es cierto No te más, Mary Elizabeth Te hemos encontrado Tu madre te está esperando Dios, qué chunga está la y Mary Elizabeth Está fatal ¿Esto es por culpa de los ríos contaminados? ¿Mamá? Sí, se llama Patricia, ¿no es cierto? Mamá Nunca he perdido la esperanza de encontrarte Quiero mamá Sí, cariño Te vamos a llevar con ella Y en ese preciso instante Tu frío corazón se rompe en mil pedazos Y acaba llorando bajo la lluvia Junto a Mary Elizabeth Hellman Bueno, estamos en la morgue Pero, ¿por qué en la morgue? Sé que no te gusta venir a Serena, Frank Pero te agradezco que hayas venido No importa, ya sabes que por ti hago lo que sea Bien, ¿qué tenemos aquí? Querrá decir que no tenemos Estoy asombrado de que esta pobre mujer aún siga con vida ¿Y por qué está en la morgue? Le ha dado la máxima dosis de sedantes que su cuerpo puede aguantar Y aún así, miradla Tiene los nervios destrozados Ni sedada es capaz de relajarse Os haré un resumen de lo que he encontrado Ha sufrido las amputaciones de ambas manos Un trabajo rudo Probablemente realizado con una sierra sin apenas afilar Han cicatrizado los muñanes con fuego De ahí las quemaduras hasta la mitad de los brazos Por el amor de Dios Los huesos de las extremidades inferiores están hechos añicos Se los han machacado Decís que se arrastraba, ¿cierto? Sí No lo entiendo A cada metro que se arrastrara Le produciría un dolor terrible Vayamos al torso Apenas hay una zona donde no haya sufrido algún golpe o herida Hay hematomas por todos los lados Y marcas de latigazos Esto, el pecho izquierdo ha sido amputado ¡Oh, qué fuerte! Mientras el forense habla La impotencia que sientes hace que cierre los puños Con tal fuerza que inconscientemente clavas tus uñas En las palmas de tus manos hasta hacerlas sangrar También le han cortado la lengua Puede que el hijo de puta que hizo todo esto Le molestara que esta pobre muchacha suplicara por su muerte ¿Estás bien, Golbert? Te veo pálido Puedes salir a tomar el aire si quieres Lo entiendo No, no importa Ha sido... Ha sufrido algún tipo de... Sí Ha sido forfada sexualmente en repetidas ocasiones Mirad, chicos No quiero entrar en más detalles Si queréis podéis esperaros a que redacte el informe completo Esto es lo que estoy explicando Solo es la punta del iceberg Mary Elizabeth ha sufrido todo tipo de vejaciones durante los... ¿Cuántos años lleva desaparecida Rick? Diez malditos años Diez años, oh mierda Alguien ha querido infringirle todo este daño Y al mismo tiempo ha sido muy cuidadoso en mantenerla con vida ¿Con qué motivo? No tengo ni idea No es mi campo El FBI puede responder a esa pregunta cuando hagan el perfil del agresor ¿Qué hay de la madre Rick? ¿Has hablado con ella? No, aún no Estoy pensando qué decirle, ¿sabes? Hemos encontrado a su hija, pero ¿en qué estado? No, no estoy preparado aún Déjame un par de horas Tú mandas Decides apartarte lo suficiente para no escuchar los detalles del cautiverio de la pobre Mary Elizabeth Ya que todo este asunto te está afectando más de lo que creías Ah, puedo moverme tranquilamente, así que podré llevarme algo Una manguera No tienes nada que limpiar ¿Qué más hay por aquí? ¿Ropa? Te acercas al vestido y crees reconocer un intenso olor que te resulta familiar Hueles la prenda y efectivamente sabes dónde puedes encontrar el origen de este olor tan característico No puede ser, va a ser el cura, ya verás, el cura Un momento Frank Alan Ven aquí O el jefe de policía, ¿quién va a ser el asesino? ¿Qué? Esto está muy oscuro y ojalá me esté equivocando, pero Dime que no estás oliendo la ropa de Mary Elizabeth No es lo que parece Esperaba oír eso Ahora dame un motivo cualquiera menos el que seas un pervertido Desde que he entrado aquí he percibido un olor que me era familiar Muy intenso Era la ropa de Mary Elizabeth No te habías dado cuenta Lo que podía ser el padre de Adamson Es una hipótesis Una hipótesis es una acusación en toda regla Eh Frank, ¿estás oyendo lo que dice Alan? Tiene todo el sentido del mundo Rick Pero es imposible de que haya retenido a Mary Elizabeth todos estos años ¿Por qué es imposible? No lo sé Es una persona religiosa Si hay alguien que puede estar libre de sospechas Es el... Yo diría que no, ¿eh? No, no Tal vez se haya aprovechado de esa condición ¿No crees? Que se ha aprovechado de... Oh Dios, voy a hacer el ridículo, pero está bien Le haré una visita Pero tú vienes conmigo Aquí no hay nadie Esa es la puerta, ¿verdad? Acércate a ella Huele igual, ya verás Tenías razón Es el mismo olor de la ropa de Mary Elizabeth Debería ir a buscar al padre Adamson Creo que es lo más sensato ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? No tengo orden de registro Y hablando con él, ¿crees que colaborará? Probablemente Por el amor de Dios, Rick ¿Acaso no has visto lo que le ha hecho a Mary Elizabeth? Ese tipo es un maldito psicópata Si se ve entre las cuerdas, probablemente actúe impulsivamente Y quién sabe lo que sería capaz de hacer ¿Qué propones? Propongo tirar la puerta abajo Estamos buscando pruebas, ¿no es cierto? Una vez las tengamos, búscalo y arréstalo Tú... Tú dedícate a escribir guiones Y deja que la policía haga las cosas como hay que hacerlas Hay que seguir un protocolo Si tiro esa puerta abajo y resulta que no hay nada Me meteré en un lío Hazme caso Quédate ahí mientras voy a buscar al padre Adamson Su casa no está muy lejos Haz lo que quieras El protocolo, Alan El protocolo De todas formas, aunque encuentren algo dentro Sería un registro ilegal Y no podrían acusarle de nada No quieras saber lo que opino del protocolo Vale, este tío no va a hacer caso Está cerrada con llave ¿Rick? ¿Eres tú? ¿Pero qué mierda? El padre Adamson no está en su casa ¿Eras tú el que estaba haciendo ruido? ¿Perdón? ¿No eras tú? No sé de qué me estás hablando Acabo de llegar He estado pensando, ¿sabes? Todo indica que el padre Adamson fue quien mantuvo cautiva a Mary Elizabeth Me da igual lo que diga un juez Las pruebas son irrefutables Vaya Es todo un detalle Que al fin lo reconozcas Siento haber dudado de ti Y no debería Tú eres inteligente Y yo, bueno Solo soy el jefe de policía del pueblo Que hace lo que puede No digas eso Me he criado bajo una estricta educación religiosa Y no No concibo que un siervo de Dios Sea capaz de esas cosas No deja de ser humano ¿Eres religioso, Alan? No, para nada ¿Crees al menos en algo? Solo creo en Billy Wilder Vale ¿Quién? Billy No importa Abramos esa puerta Está cerrada con llave Ya veo ¿Cómo se debe abrir puertas con ganzúas? Mal Ya somos dos Puede que el padre Adamson sea el mismísimo Ed Kemper Pero esto no deja de ser una iglesia El templo de Dios Me da respeto destrozar esa puerta para entrar Pero ¿sabes qué? Si voy a ir al infierno por hacerlo Que sea en primera clase ¡Hala! Vamos 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 Dios mío Pues sí Sarah Jordan La última desaparecida Está viva Este trastornado también la raptó Tranquila, Sarah Estás a salvo ¿Le falta una pierna a Sarah? Todo ha acabado Quítale la cinta americana de la boca Mientras voy a buscar una forma de liberarla de los grilletes Claro ¿Estás bien, Sarah? Rick Le han cortado la lengua ¡Aj! ¡Qué hijo de gran puta! Es que toda esta mierda satánica ¿Qué es toda esta mierda satánica, Alan? Es lo mismo que había en la casa donde se había instalado Keller Encontró la manera de encantar su película Para que cualquiera que la viera sufriese un miedo inconcebible Para que las invocaciones tuvieran efecto Debían cometer actos de brutalidad extrema O incendiar el Instituto Morgan ¿Qué? Keller mató a toda esa gente Con la ayuda de Patrick Robinson Y viendo todo esto parece que el padre Adamson Conocía en lo que estaba involucrado Keller Claro, Patrick se lo contó al padre Eso es una locura No lo es, jefe Tire el arma, padre Lo siento, no puedo No me obligue a tener que dispararle La invocación está a punto de completarse Ya se habría completado si no hubiera cometido el error De dejar que Mary Elizabeth escapase Por eso Sarah la está reemplazando Soy consciente del mal que estoy provocando Pero ya queda muy poco Mierda, ¿muy poco para qué? ¿Por qué has hecho todo esto? Sé que no tengo salvación Pero no tengo alternativa Es por un bien mayor, créame No entiendo ni una palabra de lo que está diciendo Solo quiero que tire el arma al suelo No puedo dejar que salga con vida de aquí No cuando el hechizo está a punto de materializarse Voy a disparar, padre Último aviso Tire el arma Lo siento, no tendrías que haber venido Pero no temáis Al contrario que a mí Dios os acogerá en su brazo No Oye, qué puntería tiene el Sirif, ¿eh? ¿Estáis bien? ¿Os ha dado? No Creo que yo a él sí Libera a Sarah Yo iré tras él Vale, a ver qué tenemos por aquí Una mesa Que no hay nada Ves un manojo de llaves al fondo Vale, pueden ser las llaves De los cerrojos Herramientas Prueba una de las llaves del Manojo en los grilletes Si no del resultado Tiene varias herramientas Que te ayudarán a cortar las cadenas Vale, pero Esta virgen En su búsqueda de producir Todo el mal posible El padre Adamson Ha profanado una estatua De la virgen similar A la que tenía Patrick Robinson Frente a su caravana Estantería No hay nada aquí Que te ayude a liberar a Sarah De los grilletes Que la mantienen cautiva Yo creo que lo primero Es liberar a Sarah Y después Examinar el resto de la habitación No es esta Probaré otra ¿Qué hace con el arma? Lo ha arruinado todo No lo haga, padre No ¿Habrá matado al sheriff? Ahora vuelvo, Sarah Lo siento Tengo que... Y la deja ahí Encadenada ¿Qué ha pasado? Está bien para... Forcejeamos Y logró quitarme el arma Quiso pegarme un tiro Quiso pegarse un tiro en la boca Pero traté de que no lo hiciera Y... Tú estás bien, ¿verdad? Eh, sí Bien El que se joda ¿Qué era todo eso de ahí abajo, padre? ¿Tenía algo que ver con Edward Keller? Todo Todo tiene que ver con Keller ¿Qué pretendía hacer usted? Se mata después del incendio Del Instituto Morgan Patrick me confesó su culpabilidad Y el motivo por el que lo llevó a cabo Sabemos por qué lo hizo Infundir miedo a través de un hechizo Después de los funerales Nadie quiso volver a la iglesia Dieron la espalda a Dios Dejaron de temerle Logré sacarle a Patrick Mediante una confusión Todo el proceso del hechizo Quise hacer lo mismo Que Keller con la película Pero con la Biblia Que tuvieran miedo Del Creador Cuando leyeran un pasaje Sé que estaba cometiendo blasfemia Pero Dios lo entendería He cometido todas esas atrocidades Porque el pueblo de Selena lo necesita Necesitan a Dios Este pueblo lo que no necesita Es más dolor padre Y usted lo empeoró Necesitaba hacer todo el mal posible ¿Verdad? Torturó hasta la sociedad A Mary Elizabeth La deshumanizó por completo No sé cómo logró escapar de aquí Pero la buscó por todo el pueblo Y al no encontrarla Decidió seguir con otra chica No había alternativa No... Usted no es creyente Nunca lo entenderá No quiero entenderlo ¿Ha merecido la pena Todo lo que ha hecho? Por supuesto que sí Yo sigo encabezonado ¿Eh? Hubiera merecido la pena Si no hubiera metido Sus narices en este asunto Pero ya es tarde Ya no... Está... Sí, está muerto ¿Cómo puede estar muerto Sin haberse caído? Bueno Te juro que se disparó a sí mismo No me tienes que explicar nada, Rick Que le follan al padre Adamson No merece otra cosa que... Que hijo de la gran puta Torturó a Mary Elizabeth Durante diez años Solo para volver a tener La iglesia llena Toda esta locura, Alan Es por Keller y su maldita película Esos monstruos que hemos visto Este psicópata Esa película ha ocasionado todo esto No sé cómo lo hace Pero al parecer sigue influyendo en este pueblo ¿Dónde coño está la película? Deberíamos quemarla Y borrarla de la existencia Sé dónde está Keller yace en una cripta del mausoleo Patrick Robinson logró meter La lata del celuloide en su vientre ¿El cuerpo de Keller está en el cementerio? Sí, y creo que tengo la llave del mausoleo Y aquí estamos esperando Destruyamos la película Adelante, nos veremos allí Liberaré a Zara Y haré una llamada a Wade Creek Para que se encargue de todo esto Nos vemos allí